Andamos muy bien, muy contentos con este nuevo emprendimiento y bueno, la verdad que le pusimos mucho empeño y ha quedado muy lindo. Es un emprendimiento netamente familiar. Sí, sí, mi señora, sus cuñadas, así que bueno, toda la familia trabajando en el lugar. Me decías fuera del micrófono que vos sos un hombre que venís del palo de la verdulería porque conocés el trabajo en el mercado donde te desempeñaste durante muchos años. Sí, sí, trabajé en el mercado 16 años, así que bueno, conozco bastante. Igualmente nosotros nos dedicábamos mucho a la verdura, no tanto a la fruta, pero bueno, conozco muy bien lo que es el mercado. ¿Dónde está ubicado y qué horarios de atención van a tener? Es el Sarmiento y 9 de julio y los horarios de atención son de 8 a 13 horas y de 16.30 a 20, a 20 y 30. A 20 y 30. Así es. Bien. ¿Los sábados también por la tarde? Los sábados por la tarde también. Todos los días, domingo nos atendemos, de lunes a sábado el mismo horario. La mercadería es de primera, se exhiben los precios como corresponde y hay mucho de modalidad de autoservicio. Así es, así es. Bueno, la idea en un principio fue bien de autoservicio. Con el tema de la pandemia nos hicieron como que tengamos un poco de cuidado con eso. Igualmente nos dijeron que sí se podía hacer, así que bueno, la gente está de elección de si quiere que la atendamos o se puede servir. Muy bien. Y hay muchos procesados, Ale, donde también hay un trabajo muy arduo para brindar lo mejor al cliente que es muy exigente acá en San Carlos. Sí, sí, sí. Tenemos procesado, tenemos verduras hervidas, verduras en crudo, tenemos bandejas armadas, tenemos ensaladas de fruta. Una variedad bastante importante. Dentro de lo que tenemos armado tenemos bandejas en crudo, verduras crudas y cocidas. Para que la gente no demore nada o aquellos que salen de trabajar rapidito puedan pasar por aquí y ya tienen para servir en la mesa. Claro, exactamente. O sea, se lo lleva armado o pide a elección lo que quiere. Este es el lugar conocido como el donde funcionaba el Ciberpetaca. ¿Lo han transformado maravillosamente bien? Lo transformamos totalmente. La verdad que eso sí, nos llevó bastante tiempo de trabajo. Venimos trabajando hace un par de meses para transformarlo. Porque la verdad que hicimos todos nosotros, con ayuda de nuestros familiares, que les agradecemos muchísimo. Todo trabajo, la mayoría hicimos todos, todos nosotros. Muy bien. Bueno, felicitaciones chicos. Que les vaya realmente muy bien. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos a todos. Gracias. Gracias.